TechSounds presenta Con Su Permiso Con Su Permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar de política exterior, de geopolítica arrancando con este gran dilema político y moral que es ¿Cuál debería de ser la posición de México frente a la invasión de Rusia a Ucrania? Al presidente mexicano no le conocen en el mundo, efectivamente y eso hace que México ha estado perdiendo el peso en las relaciones internacionales En todo caso aquí lo que hay es un presidente que quiere vender un avión si otro presidente, Putin, le ayudó a resolver un problema de relaciones públicas en México Podemos aprovechar la geopolítica, el territorio que tenemos para nuestros intereses económicos y también para una generación de paz que como país tampoco nos vendría mal Nos acompañan Beata Boina y Azucena Rojas Beata, empiezo contigo Hubo una plática virtual con el presidente Zelensky la semana pasada en la Cámara de Diputados en un evento promovido por Movimiento Ciudadano en particular por Salomón Chertorinsky Cuéntanos de qué trataba y tú estuviste ahí ¿Qué sientes que se obtuvo y por qué era importante? Sí, efectivamente estuve ahí acompañando a los diputados y muchos invitados también diplomáticos extranjeros acreditados aquí en México en este video mensaje que dio el presidente Zelensky a la Cámara de los Diputados en el marco de los trabajos del Grupo de Amistad Ucrania y México El mensaje de unos 13-14 minutos un mensaje muy conciso en el cual el presidente básicamente recordó lo que está pasando en Ucrania las tragedias que están viviendo las ucranianas y los ucranianos agradeció a México el hecho de que este ha condenado la invasión rusa en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas agradeció también la ayuda humanitaria que ha proporcionado México a los ucranianos y pidió básicamente a México el compromiso de seguir defendiendo los principios en los foros internacionales también apoyo para la organización de la cumbre entre Ucrania y América Latina y fundamentalmente pues sumarse a la plan de paz que propone Ucrania los puntos que considere, que se considere digamos tanto desde el punto de vista del Estado como de los actores privados o empresas entonces como digo un mensaje a mi modo de ver muy suave sin cuestionamientos, controversias el presidente no pidió armas, no pidió sanciones, no habló de eso por eso digo que un mensaje realmente ajustado a la realidad de México y las ambigüedades la verdad que ha habido en ese contexto a lo largo de este año de la invasión y que se han demostrado pues a través de comportamientos no cuestionables en muchos casos tanto del presidente, sus declaraciones a veces que muy cercanas y cercanas a Rusia que a Ucrania y pues el poder legislativo también con varios cuestionamientos de hecho no se pudo hacer ese video mensaje en el pleno de la Cámara de los Diputados porque ha habido oposición de los partidos de gobierno o sea Morena, Partido de Trabajo pero como digo un mensaje muy conciliador y es solicitando ayuda o sea ayuda al menos en los foros internacionales Ahora México como muchos otros países en desarrollo formalmente han apoyado Ucrania en los acuerdos, en los puntos, en las votaciones que ha habido en las Naciones Unidas pero muy pocos se han realmente apuntado al bloqueo y a unas medidas más duras contra el invasor porque Rusia, más sea de las ambigüedades del presidente de la República no es exclusivo de México esta posición como neutral parecería que Estados Unidos y Europa han fortalecido su coalición pero han sido bastante poco competentes en subir de forma activa a esa coalición a muchos otros países en desarrollo por llamarles de alguna manera Brasil mismo ha hecho lo que México vota en el sentido correcto dice que le interesa la paz luego va con China y se abraza con el canciller ruso ¿Cómo ves eso Azucena? ¿Y hubo planes crees tú de que viniera el canciller ruso a México? Se mencionó un poco en esta gira que hizo por América Latina que podría haber venido ¿Qué señal representa esto? ¿Cómo lo ves? O tú Beata si tienes información nacional pero empezamos con Azucena Gracias Bueno y creo que es un punto importante el contraste con Brasil ¿No? Este que sería como pues este país que de América Latina que da un paso adelante al querer tomar una posición como dices tú de acercarse a China y vemos que ahorita pues está más bien como queriendo irse para atrás otra vez diciendo que lo que le interesa a él es construir la paz y hacer un diálogo yo creo que efectivamente no estamos como en condiciones de irnos hacia tomar una postura así porque pues dependemos un poquito de estos dos bloques Sin embargo La verdad no estoy de acuerdo no dependemos de los dos bloques México tiene por ahí una foto en el Economist muy interesante dice ¿Cuánto de los que exportan se va al mundo occidental? México está por mucho hasta arriba de todos los países No, y de hecho eso iba a recomendar Pero México el 90% de exportaciones va en Europa y Estados Unidos ¿Cuál es el...? Totalmente de acuerdo con eso No tenemos margen eso no estoy de acuerdo A lo que me refería es que pareciera que estamos con en estos dos bloques pero lo que también yo veo es que México lo tiene clarísimo hacia dónde están sus exportaciones y hacia quién pues debería de apoyar ¿No? Eso como que es mucho más claro que en Brasil No sé si en este caso de Brasil hay un poquito más de dificultad con la relación económica que tenga o no con China El tema es que bueno yo veo que sí es muy complejo para estos países posicionarse y decir te voy a mandar armamento y te voy a apoyar pero lo que dijo Beate es muy cierto estos países bueno Ucrania lo que necesita es un apoyo moral y creo que ahí Necesita todos los apoyos y todos y bueno digamos que nosotros como México al menos sí le podríamos dar y creo que eso es lo que nos vino a pedir ¿No? Y a mí sí me gustaría que pues por todos los principios que tenemos en pro de la democracia en pro de la paz en pro de una construcción de un respeto a los territorios pues fuéramos más claros en ese sentido y no tan ambiguos ¿No? Pero bueno ahí lo dejo a ver quién dice A ver Beata ¿Qué oíste del canciller ruso? ¿Tú crees que hubo la idea de que viniera México y se frenó? Sí, Rusia lo quería eso no cabe ninguna duda porque Rusia está muy digamos presente aquí para de alguna forma hacer visible esa presencia también en México y de hecho pues hay un nuevo concepto de la política exterior de Rusia que se aprobó a finales de marzo de este año en el cual América Latina aparece como esa región en la cual pues hay que activar más digamos las relaciones de diferentes tipos incluidas también las relaciones de seguridad y militares entonces sí desde la parte de Rusia seguro ha habido esa intención ahora bien como lo sabemos también bastante bien hay ciertos límites digamos a esa libertad de México de invitar a quien se quiera ¿No? me da la sensación y eso sí tener aquí pero no te invitamos al presente de Cuba pero eso es cierto pero eso siempre de alguna forma Cuba siempre ha estado presente en el contexto mexicano y no es una sorpresa o sea sí puede no gustar a muchos y que o sea y es una exageración que está ahí en el día de la independencia y tal pero es un poco más aceptable tomando en consideración pues esa historia de Cuba y el significado de Cuba para América Latina mientras que en el contexto de la invasión rusa a Ucrania ver aquí al canciller Lavrov digamos en las puertas de los Estados Unidos el país principal que está proporcionando ayuda de diferentes tipos a Ucrania pues eso sería como que yo diría difícilmente tragable para el occidente en general ahora bien no o sea no se permitió que se hiciera esa visita por ahí se dice que fue el canciller que dijo claramente que no y el presidente lo entendió también aunque ha habido por ahí presiones parece de parte de la esposa del presidente que por cierto el embajador actual de México en Rusia es Eduardo Villegas quien fue colaborador muy cercano de Beatriz Gutiérrez entonces desde ahí también seguramente van ciertas presiones ahora bien el día de la presentación de la presencia virtual del presidente Zelensky en México en la Cámara de los Diputados ocurrió algo que a mí sí me preocupó y ocurrió algo más tarde por la tarde por la tarde el presidente de México puso en su cuenta de Twitter anunció la venta del avión presidencial a Tajikistán un aliado de Rusia y ocurrió el mismo día o sea los dos acontecimientos son acontecimientos que ocurren raras veces en México y coinciden el mismo 20 de abril que por una parte el presidente de Zelensky por fin puede aparecer en la Cámara de los Diputados y al mismo día le quitan el protagonismo anunciando ¿qué son esos compradores y por qué te preocupa? se han dicho algunas cosas en los medios hoy que quizá Rusia fue el broker de esta negociación que estos señores es un estado corrupto con dinero de narcotráfico ¿cuántas dimensiones por lo que te podría preocupar o por todas? pero explícanos qué es lo que te preocupa me preocupa porque el presidente escogió el mismo día que estuvo el presidente de Ucrania en la Cámara de los Diputados para presentar la venta del avión presidencial a un país postsoviético que es una dictadura y es aliado de Rusia como que dando de alguna forma se puede decir un mensaje hacia dónde van sus preferencias bueno no sé si vieron un artículo de Jorge Castañeda hoy el excanciller mexicano muy bueno diciendo que además le vendimos el avión a alguien que no sabemos de dónde viene el dinero eso sí es cierto sí totalmente todo un problema en sí mismo aunque fuera en cualquier otro día de la semana del mes o del año el mero hecho de venderle el avión a un país con esas características donde el dinero no sabemos muy bien de dónde venga debería de preocuparnos nos debería de preocupar Azucena pues sí yo creo que se sigue manteniendo esta cosa turbia de no entender de dónde cómo se realizan esas compras esas ventas como lo que vimos de las plantas de Iberdrola y pues aquí se suma otra donde de repente se habla muy bien de algo que en el fondo no sabemos de dónde viene además no fue una venta que realmente representara el costo yo creo que eso no está bien pero algo que también es preocupante y que yo sí dije bueno cómo es posible que no hubiera ningún representante del partido de Morena en esta plática es como como que ahí se ve estas preferencias de alguna manera no tan clara pero se dejan ver estas preferencias y creo que pues eso no nos deja bien parados ¿por qué serán esas preferencias? digamos a este libro muy bueno que hemos comentado en este programa de Sonar Loaesa que se llama La sombra de la superpotencia y cuenta muy bien cómo en los 50, 60 con base en trabajo de archivo de archivos que se abrieron hace no tanto cuenta cómo México siempre tuvo esta actitud neutra en muchas de las discusiones de la guerra fría pero por abajito cuando era necesario siempre estaba con los Estados Unidos decía una cosa y le hablaban por teléfono al presidente de Estados Unidos no te preocupes más estoy contigo era para consumo interno pero yo no veo hoy el consumo interno igual que antes porque el presidente es electo no tiene este déficit democrático que en su momento tenían los presidentes y porque además pues hoy la opinión de acuerdo a las encuestas sobre los Estados Unidos es bastante o sobre los estadounidenses es bastante positiva el presidente hasta este fin de semana no había yo oído de él un discurso tan anti yankee como el del sábado creo que fue tú ves ahí un cambio Beata tú crees que realmente es una decisión de estirar la cuerda con los Estados Unidos o es para consumo de las bases radicales de Morena pero por una parte no cabe duda que es para el consumo de las bases radicales pero pero más allá de eso pues esa exacerbación de la confrontación con los Estados Unidos también me da las sensaciones del resultado un poco de la situación preelectoral que se vive en los dos países y eso como que sirve para alimentar ciertos temas de una forma mucho más pues abierta y mucho más confrontativa también en un contexto de cierto me da la sensación agotamiento de la presidencia de la presidencia mexicana o sea de un presidente que o sea está con diferentes batallas y a veces como que faltan un poco digamos las herramientas para abordar temas internos entonces ya sabemos que una de las estrategias que muchos han usado no solamente él pero muchos otros es hacer este este baile alrededor de la bandera ¿no? o sea la defensa de México de soberanía en este contexto que siempre sirve de alguna forma ¿no? y eso eso es digamos un poco el contexto me parece que estamos que estamos viviendo y en ese en ese contexto Rusia es como un contrapeso a los Estados Unidos ¿no? siempre lo han visto así aquí en México además de ese sentimiento pro comunista pro ruso en su momento pero es un contrapeso al que se puede recurrir cuando de vez en cuando se quiere como un poco pellizcar a los Estados Unidos o darles un golpecito un poco más fuerte pero con ciertos límites obviamente porque como bien dices Carlos este si aquí están los intereses mexicanos pero a veces sí es cierto que llegan esas contradicciones a un punto de cierta esquizofrenia y hasta generando pues este sorpresas totalmente graves o sea tanto de parte de los Estados Unidos como de parte de la Unión de los países de la Unión Europea ¿no? o sea ¿dónde está México en este contexto tan complejo? este criticando los Estados Unidos solicitando ayuda a China cuando hablamos de narcotráfico de repente ¿no? este vendiendo avión este a un país de Asia Central pobre con un régimen apoyado por Putin obviamente y este igual se trata de una especie de se puede decir puenteo para para pues abastecer al régimen de Putin de de la de lo que le falta digamos en repuestos etcétera etcétera no esto del puenteo no no creo que hay evidencia de eso hasta donde no no lo tenemos totalmente demostrado o sea obvio no lo tenemos demostrado y hay muchos países que han jugado este papel incluida Turquía es aliado los Estados Unidos entonces tampoco digamos hay que quejarse de que México si tuvo oportunidad de vender el avión ahí a Tachikistán lo vendió ahí en todo caso aquí lo que hay es un presidente quiere vender un avión y la pregunta es si otro presidente Putin le ayudó a resolver un problema de relaciones públicas en México de la visión del presidente que tiene que cumplir una serie de promesas esta es una promesa claramente no cumplida lo vendió como dice bien a su cena por debajo de su precio pero ella siente que con esto el precio de una evaluación que ha hecho las Naciones Unidas hace no tanto y que el presidente ha hecho que no lo iba a vender por debajo de esa evaluación pero al final se vendió para mí la pregunta ahí es si importa mucho lo que tú dices Beata podrían haberlo hecho el día siguiente o el día anterior lo dijeron ese mismo día y sería interesante ver cómo se pusieron de acuerdo estos dos países que hasta donde sea no tenemos embajadas no nos conocemos no tenemos transacciones ni siquiera sabemos muy bien qué hacen ahí y una de las sospechas sería que el intermediario fue el gobierno de Rusia sí yo también tengo esa sensación la verdad la embajada mexicana en Irán es la encargada de Tadjikistán por cierto pero bueno es un país que pues está totalmente marginal desde el punto de vista obviamente de las relaciones de México con el mundo en general incluso con aquella parte del mundo que es hacia central ahora lo que si pasamos un poco otra dimensión de esto es presidente el observador cuando fue electo y todavía hace no tanto tenía esta como expectativa por lo menos este discurso en México lo dijo en este discurso de hace unos días muy anti yanqui de que a México se le respeta tiene liderazgo etcétera pero lo que menos hemos exhibido es liderazgo porque podemos tener una relación ambigua como la que hemos hablado y mandarle una carta al premier chino pero el premier chino ni nos la contesta porque el observador y Xi Jinping no se conocen Lula hace su tarea y va a China platica con él teje una cierta relación y podríamos recordar todo lo que Lula hizo en sus dos primeras presidencias tiene una red personal muy fuerte y está ejerciendo un liderazgo que pues el presidente mexicano no parece ejercer el presidente Petro tratando de hacer un liderazgo en materia por ejemplo de descarbonización tratando de impulsar una agenda verde que el presidente del observador ni le cree en ella ni le importa en fin creo que es un presidente bastante solo porque no ha tejido esas relaciones y que la política exterior es una ventana más para su propaganda pero no sé si lo estoy leyendo mal la situación pues efectivamente no sé si recordarán que AMLO incluso había tenido una propuesta de pacificación en Ucrania y había comentado que se diera una tregua de cinco años y que se integrara al Papa Francisco y al primer ministro de la India y Antonio Guterres de la ONU pero igual como que se quedó en el aire y pues nadie lo retomó y ahora pues es lo que te digo se hizo esa esa mención incluso a las Naciones Unidas y lo dijo eso fue el año pasado y ahorita que sigue el tema que a mí me gustó que haya revivido porque también yo ya lo habíamos dicho se estaba ya no se había hablado del tema de Ucrania en México y pues no no hace un acto de aparición entonces pues sí creo que por un lado no sé no le hacen caso no le hacen caso a lo que él propone y otra cosa que me parece muy relevante también es pues para esto hay que viajar hay que darse a conocer hay que salir yo estaba viendo que la comitiva de Brasil por ejemplo eran de 200 personas ahora sin avión ¿por qué no? me parece un gran punto ¿por qué no nos cuentas por esta embajadora ¿por qué importan tanto esas relaciones personales? porque uno diría pues le han hecho un telefonazo le mando una carta tenemos interés compartidos y con eso basta ¿por qué no basta? ¿por qué viajar no es solo acumular millas? ¿por qué viajar es construir algo? explícanos un poco cómo funciona mira el tema de las relaciones directas entre los líderes jefes de estado jefes del gobierno de diferentes países del mundo es crucial obviamente porque les permite conocerse conocer también la química que generan ciertas relaciones y a partir de ahí pues podríamos decir construir en diferentes ámbitos ciertas cosas hablar de temas que muchas veces no se puede hablar por teléfono como que eso me interesa mucho sin cometer la incidencia de tu carrera de temas sensibles estamos hablando hablar de qué cosa de qué hablan dos presidentes cuando están juntos después de una cena que ya tomaron unos vinitos ya están más relajados ¿cómo cambian? mira pues la verdad es que depende de las personalidades también depende de las personalidades y ahí en las visitas pasan cosas de diferentes tipos pero la verdad es que generar esos lazos digamos de conexión es crucial para que después los temas de carácter político económico algunos problemas que existen en las relaciones entre los países pues se puedan solucionar de forma más fácil ¿no? no es lo mismo hablar por teléfono a una persona que totalmente desconocemos que saber cómo es y de alguna forma ajustarnos a su manera de ser y responder a esa manera de ser intentando realizar pues nuestros intereses también ¿no? si vemos la visita de Biden y Trudeau aquí en México que estuvieron a comienzos del año y se reunieron con el presidente López Obrador fue una visita de parejas ¿no? de hecho seis parejas hablando de diferentes temas conociendo tres parejas bueno seis pero unas tres parejas sí multiplicó tres parejas seis personas aunque obviamente hay muchas diferencias en las culturas que representa cada una de esas parejas en las formas de ser estar conjuntamente permite conocerse un poco mejor y quizás eliminar ciertos prejuicios que pueden existir también a primera vista digamos en esas relaciones directas ¿no? entonces para eso sirven básicamente esas relaciones directas y para eso pues se hacen las visitas y para eso pues cuando presidente Macron estuvo ahora en China en China con Xi Jinping pues se reunió para tomar el té ¿no? que fue una reunión muy particular por cierto pero tomar el té como una especie de relajación se puede decir en la agenda claro después Macron dijo que está feliz con China ¿no? pero esos son los elementos de esta de esta esa necesidad de viajar y además en las visitas se conoce qué tanto liderazgo representa cada uno ¿no? y por ejemplo y en qué ámbito exactamente cómo negociar es bien interesante la comitiva brasileña era de como 200 personas yo tenía ese dato pero la francesa no sé cuántas personas eran pero eran sobre todo empresarios Macron era el jefe de ventas exagero un poco la nota pero una parte importante del objetivo es que las empresas francesas tuvieran un cierto acceso al mercado chino yo no puedo imaginar al observador yendo con 200 personas como Lula y mucho menos promoviendo las ventas de las 50 empresas mexicanas más importantes pero esto cuando lo enseñamos en cursos de la sociedad internacional no lo podemos enseñar bien ¿por qué? cuéntanos un poco porque cuando viste fue con 200 personas ¿cuál fue las conclusiones que sacaste de esto? ¿qué significa ir con una comitiva de 200 personas? de entrada significa mostrar esa capacidad de mover a estas personas de ponerlos juntos a trabajar por el país hacer una acción colectiva ¿no? en donde integras a todos con un mismo propósito no es fácil no es fácil hacer eso y además con un líder que los lleva y que déjame contarles una anécdota que ahora que recuerdo yo tuve hace muchos años hace muchos años el último año el presidente Cedillo me invitaron a una visita de estado el presidente Cedillo a España antes fuimos a La Voz en el viejo avión presidencial de ahí fuimos a Madrid y fue muy interesante que en el vuelo el presidente Cedillo le dio un aventón al presidente del gobierno Aznar y al presidente colombiano que andaba por ahí Pastrana y yo era un testigo mudo obviamente pero es un poco lo que dices tú vea te hablaron de muchas cosas triviales pero salían en el camino algunas cosas que después requerían seguimiento de los funcionarios que acompañaban eso que era una visita totalmente relajada o sea no era parte de la visita formal era simplemente literalmente un aventón esas cosas importan mucho el presidente lo conoce muy bien en México el presidente en corto dicen todos quienes han cenado desayunado platicado con él es bien afable siempre se acuerda de la última reunión hace unos grandes talentos cuando va de gira se recuerda de fulanita a la que le ayudó a abrir un puesto que se haría que se yo entonces le funciona muy bien a nivel México pero si si no lo haces a nivel internacional te quedas en la carta o sea creo que lo hemos acabado de aquilatar bien lo que significa mandarle una carta con peticiones a un señor con el que nunca has hablado presidente mexicano al primer chino y que te lo conteste un vocero del ministerio de razones exteriores que hubiera pasado si tú le sugieres a tu presidente que le mande una carta a un presidente que no conoce y que la publiquen antes de que la conociera además además no o sea un desastre la verdad un desastre y la verdad es que mira al presidente mexicano no le conocen en el mundo efectivamente o sea personalmente y eso hace que México ha estado perdiendo el peso en las relaciones internacionales y en los foros importantes en los cuales pues México participa como el G20 que es un foro muy relevante en el cual el presidente mexicano ha estado solamente a través de Zoom o vía online básicamente durante la pandemia pero por lo demás pues ha dejado ese protagonismo al canciller el canciller Ebrard que bueno lo ha sabido aprovechar muy bien la verdad hay que reconocerlo y en el futuro si en algún día va a ser presidente ya tendrá los conocidos digamos de su puesto anterior como canciller pero es una pena porque al fin y al cabo lo que cuenta es el presidente en esos foros y si no hay presidente la verdad es que el país no cuenta por eso cuando Lula llegó al poder yo escribí por ahí una columna el mundo clama por Brasil como representante de América Latina porque es Brasil es México es Argentina aunque por su situación económica Brasil solo se representa a sí mismo eso ya es el problema digamos de América Latina ¿no? podríamos decir no, y de Brasil pero pero para el mundo es representante de América Latina pero Brasil es el represante del país más grande de América Latina con intereses muy claros y con una burocracia en el Ministerio de Recibios Exteriores muy potente con una visión de mediano plazo y lo que está es retomando una estrategia que fue descuartizada por el presidente Bolsonaro sí, sí pero antes de Lula la verdad es que tampoco había Brasil en la mesa ¿no? y Argentina apenas o sea con sus problemas económicos entonces de G20 tiene tres países de América Latina dos ausentes y Argentina por ahí intentando hacer algo entonces sí como que faltaba por ahí algo digamos en el contexto internacional pero sólo se representan ellos mismos nos queda poco tiempo Azucena ¿cómo entender un último punto sea rápido que es una China que está posicionándose de una forma distinta frente a los Estados Unidos un México que por esa tensión entre comercial entre China y Estados Unidos tiene hoy una enorme oportunidad famoso a diferencia de Brasil que es complementario con China le manda productos commodities y le regresa China Brasil manufacturas México compite con China pero al mismo tiempo hay muchas empresas de China están empezando a buscar venirse a México para desde aquí hacer ese proceso manufacturero entonces creo que a México si le hablo una oportunidad económica en muchos tipos pero también digamos de equilibrio geopolítico ¿cómo lo ves? totalmente creo que esta oportunidad no la podemos dejar pasar y sí pediría yo que que demos un paso al frente que seamos congruentes que digamos además no nos están pidiendo hacer cosas que no estamos capacitados para hacer sino estamos nos están pidiendo que digamos vamos por la paz vamos a ayudar y creo que se podrían alinear ciertos argumentos que también por un lado por el lado de China también lo estamos viendo la China tampoco está diciendo váyanse a la guerra y que esto se destruya yo creo que si nos sumamos a ciertas fuerzas alineadas también con Estados Unidos podemos aprovechar la geopolítica el territorio que tenemos para nuestros intereses económicos y también para una generación de paz que como país tampoco nos vendría mal como una construcción que necesita el interior entonces yo clamo porque eso se logre y ojalá pues se repiense y nos volvamos un poquito más congruentes en ese sentido gracias Susana para cerrar Beata mira puedes decir solamente que los intereses económicos de México están claramente definidos en América del Norte no cabe ninguna duda o sea si no fuera por eso la verdad México podría irse abriendo a muchos otros espacios aunque siempre queda ese tema de diversificación de las relaciones y búsqueda de otros socios digamos hacia Europa hacia Asia aquí abriendo hacia China pero si los equilibrios no es fácil mantenerlos sin ninguna duda dado también dada una política cada vez también más agresiva me da la sensación de China en términos económicos entonces ese es el punto de fricción que puede llevar podría llevar en el futuro efectivamente a ciertas controversias dentro del espacio conocido como América del Norte que está vinculado por el tratado de América de libre comercio el T-MEC de América del Norte entonces aquí el factor China aunque sí es importante y los chinos están desesperados para estar aquí me da la sensación que tendrán que esperar un poco y este gobierno ha sido bastante bastante asertivo en aceptar a los chinos lo cual a mí personalmente me sorprende bastante porque yo pensé que iban a estar mucho más abiertos incluso te recordarán cuando en el discurso virtual que hizo el presidente de las Naciones Unidas habló de cómo México Estados Unidos y Canadá pueden competir contra China era un discurso en un lenguaje de sustitución de importaciones se sentero pero en el fondo era completamente compatible con los esfuerzos de reindustrialización de Biden pero en fin lo que no hay es una estrategia consistente en el tiempo se nos fue el tiempo Beata a su seno muchas gracias no pues gracias a ustedes muchas gracias a ustedes que nos acompañaron muchas gracias síganos en arrobas y en sociales tech y los esperamos todas las semanas la siguiente también aquí en su podcast favorito con su permiso muchas gracias si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios te invitamos a escuchar territorio negocios la experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación emprendimiento finanzas y liderazgo en México y en el mundo escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast muchas gracias al equipo del tecnológico de Monterrey y de TechSounds productora ejecutiva Lisbeth Siller productora de con su permiso Stephanie Cisneros y Eva Obano diseño Dicet Rodarte analíticos y alianzas Lilia Martínez postproducción Max Pérez y Marcelo Segura les invitamos a escuchar el siguiente episodio de con su permiso y el resto de programas de TechSounds en los canales de su preferencia y su preferencia de su preferencia de su preferencia